Hola, bienvenidos a Efecto Mariposa, el canal donde exploramos las preguntas más interesantes y divertidas del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro te ha pasado por la cabeza alguna vez. ¿Qué pasaría si arrojáramos nuestra basura a los volcanes? Los seres humanos producimos enormes cantidades de basura y hasta ahora no tenemos una solución perfecta para hacer algo con ella. Un informe hecho por el Banco Mundial en el 2016 dice que cada año se generan 2 mil 10 millones de toneladas de desechos sólidos, lo cual es muchísimo. Para darnos una idea, en 2016 se generaron 242 millones de toneladas de desechos plásticos, lo que equivale a 24 billones de botellas de plástico de 500 mililitros o al peso de 3.4 millones de ballenas azules adultas. Pero para empeorar las cosas, una actualización del mismo informe proyecta que debido a la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico, la cantidad de desechos a nivel mundial aumentará 70% en los próximos 30 años, llegando a un asombroso volumen de 3 mil 400 millones de toneladas de desechos generados anualmente. Como podemos ver, nuestro problema de basura es enorme y bastante grave. Tenemos muchísima basura, tanta que ni debajo de la cama la lograríamos esconder. Pero, ¿y si la arrojamos a los volcanes? ¿Sería una buena solución? ¿O es demasiado peligroso? Bueno, las erupciones volcánicas son de los fenómenos naturales más asombrosos, aterradores y devastadores que puedan existir. Esto hace parecer que los volcanes son incineradores naturales perfectos para deshacernos de nuestra basura, pero hay algunos pequeños inconvenientes para que podamos hacerlo. Número 1. Por más obvio que parezca, necesitamos un volcán. No se trata de conseguir cualquier volcán, debemos conseguir uno activo, lo cual representa el primer obstáculo para poder deshacernos de la basura, porque se estima que en el mundo solo hay 1.500 volcanes activos que, por obvias razones, se encuentran alejados de las ciudades, por lo que llevar la basura hasta ellos sería muy costoso. Número 2. Necesitamos el tipo de volcán correcto. Supongamos que se consigue el financiamiento para llevar la basura hasta los volcanes. Después de gastar tanto dinero, sería una pena descubrir que ni siquiera es el tipo de volcán correcto, porque sí, necesitamos un volcán en específico. El tipo de volcán que necesitamos, aparte de que sea activo, debe contener un lago de lava. Actualmente solo hay 9 de ellos que se mantienen en forma constante. Estos lagos se encuentran en estratovolcanes como el volcán Erebus y en volcanes en escudo como el Kilauea. Lo ideal sería encontrar un lago de lava en un volcán en escudo, puesto que tienen flujos de lava lentos, aunque acercarse sería igual peligroso. En cambio, los estratovolcanes tienen erupciones volcánicas explosivas y muy violentas, por lo que tirar la basura en uno de ellos sería mucho más riesgoso. Número 3. Arrojar la basura tendría un resultado explosivo, literalmente. Suponiendo que encontramos el volcán ideal para arrojar nuestra basura, ese bonito volcán en escudo activo con un hermoso y ardiente lago de lava. ¿Qué pasaría si le echamos nuestra basura? Pues nada bueno. La mayoría de los materiales que componen nuestra basura tienen una densidad menor que la del magma, lo que significa que flotarían en la superficie y no se quemarían completamente. Además, muchos de ellos contienen agua o sustancias químicas que al entrar en contacto con el magma generarían una reacción violenta y explosiva. Esto podría provocar que el volcán lanzara fragmentos de roca, ceniza y gases tóxicos al aire, causando daños ambientales y a la salud humana. Así que, en conclusión, no es buena idea arrojar nuestra basura a los volcanes. El costo sería elevado. Definitivamente se trataría de un trabajo peligroso y al intentar solucionar un problema de contaminación, contaminaríamos de otra manera. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra basura? Bueno, lo mejor sería reducir la cantidad de desechos que generamos, reutilizar lo que podamos y reciclar lo que no. También podemos apoyar iniciativas que busquen alternativas más sustentables y ecológicas para el manejo de los residuos. Y, por supuesto, no tirar nuestra basura en los volcanes. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal para más curiosidades. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.